Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta, y después escucha la corrección. ¿Qué quiere hacer Alba en las rebajas? Está moviendo histéricamente el ratón pero el cursor con forma de flecha se queda inmóvil en la pantalla. ¿Qué le parece a Alba casi el fin del mundo? La idea de no poder chatear, consultar el correo electrónico o mirar el Facebook. ¿A quién llama Alba y por qué? Ella llama a Esteban. Seguro que él va a arreglar el ordenador. ¿Qué hace Esteban con el ordenador cuando llega a casa de Alba? Esteban comprueba que el disco duro está bien, elimina algunos programas inútiles que ralentizaban la velocidad del ordenador, y también desfragmenta el ordenador pero sigue sin funcionar. ¿Qué pensó Alba por un momento al ver que no le funcionaba Internet? Alba por un momento pensó que no había pagado la tarifa de Internet y que, por eso, le habían cortado la línea. ¿Por qué Esteban cambia de tema? ¿Por qué se había puesto más rojo que un tomate e intentaba disimular? ¿Qué se pone a leer Esteban? Esteban comienza a leer una revista científica y tecnológica. ¿Qué piensa Alba de que los robots hagan todas las faenas de la casa? ¿Qué eso será muy cómodo y ahorrará mucho tiempo? ¿Cuáles son las noticias poco esperanzadoras? Que el nivel del mar aumentará un metro, y que habrá guerras por el control del agua como las que existen hoy por el petróleo. ¿Qué predicción hace Esteban sin ser astrólogo? Esteban predice que Alba pasará largas horas en las redes sociales, chateará con mucha gente y tendrá todo el tiempo del mundo para seguir leyendo horóscopos por la red.